muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal hoy os traigo el lance de un el de las montañas diamante pero previamente os mostraré cómo ha sido la jornada de caza en la que ha metido también un bisonte a 140 metros con el arco en el primer disparo que le ha dado la médula y después un segundo disparo hace metros y sin más preámbulo comenzamos estamos en la zona sur de propresión en el lago y vamos a ir caminando a ver que no nos encontramos por ahí mira ahí tenemos un bisonte nivel 3 escuchamos la llamada de apareamiento voy a intentar acercarme y creo que voy a intentar un lance con el arco sobre unos 150 metros así a ver si soy capaz puesto que me reco con el arco tengo un búfalo de agua a 136 37 metros no me acuerdo ahora mismo pero vamos a ver si lo podemos hacer vamos a acercarnos un poquito más hasta tener la distancia más o menos óptima un poquito más cerca vamos a ver desde aquí cogemos el arco marcamos la distancia 60 metros calibramos con el telemetro nos dice que está muy lejos vamos a acercarnos un poquito más porque entonces ya no tenemos rango de disparo como el aire nos va nos viene de cara no hay ningún problema de que nos vuela vamos a ver mira 140 metros hay vamos a ver y disparamos hemos impactado puesto que sale moviendo pero no no creo que le hayamos dado bien vamos a ver si podemos hacer otro disparo puesto que se nos ha parado ahí enfrente vamos a comprobarlo con el gps vemos que lo que no ha sido batido así que vamos a intentar otro lance lo hemos disparado marcamos el telemetro a 100 metros apuntamos y disparamos hemos impactado sale corriendo el animal y ya se ha caído ya se ha caído porque hemos visto que se ha apagado el contorno resaltado y vamos a recogerlo si está muerto la verdad que cazar con la con la larga distancia es un reto yo si el primer disparo ha sido bueno 140 metros ya es un logro no como un youtuber que vi que mató un león a 200 metros con un con un arco recurvo pero bueno vamos a ver que no ahí escuchamos una llamada de apareamiento de un guapití así que voy a sacar el reclamo vamos a llamarlo a ver si contesta mientras nos acercamos a recoger a nuestro a nuestro bisonte de la llanura no nos contesta así que vamos a recoger al animal una plata y el primer disparo le hemos dado en la vértebra a 140 metros y el segundo en el segundo le hemos dado bien ya a 100 metros le hemos atravesado el pulmón la verdad que ha sido un lance bonito y ahora vamos a centrarnos en este en este en este guapití bueno guapití aquí le llaman rocky mountain elk el de las montañas guapití de las montañas lo tenemos allí enfrente vamos a llamarlo nos vamos a desplazar lateralmente vamos a mirar a ver si lo viéramos vamos a ver no lo vemos vamos a ir avanzando ya despacio vamos a coger el rifle bueno ya nos vamos a agachar otra llamada y avanzamos despacito si mira ahí está ahí está cerca está cerca como unos 80 o menos de 100 metros vamos a mirar con los prismáticos vamos a ver vamos a acercarnos un poquito más nos levantamos a ver si pudiéramos verle mira ahí viene ahí viene ahí viene ahí vemos los cuernos ahí vemos los cuernos vamos a preparar el 300 y disparamos disparamos yo creo que lo hemos impactado venga parrete búscamelo y vamos a recoger este animal yo creo que será un nivel 3 o un nivel 2 no tenía la cuerna muy amplia pero la verdad que ha sido un lance bonito utilizando el reclamo para que viniera hacia nosotros el perrete ya ha salido ahí como una exhalación ya vemos la presión cinegética de que está muerto nuestro animal y vamos a ir andando porque esta zona aquí del sur de la profesión en el lago es muy buena para el lance de las montañas incluso el verrendo y ahí por descontado el visonte americano hemos visto la sangre que ha sido un órgano vital y mientras nos acercamos vamos a mirar en la otra orilla ahí vemos un nivel 2 un nivel 3 bueno, vamos a recoger y ahora miraremos a ver si vemos por aquí algo más no vea, vamos a recogerlo y ahora miraremos en la orilla del lago a ver que nos encontramos ya parrete nos está llamando vamos a ver una plata 325,50 y ahora sí nos vamos a acercar a la orilla del otro lago a ver si podemos ver esos alces de las montañas que tenemos allí vamos a mirar ahí tenemos un verrendo una osa vamos a acercarnos más a la orilla a ver que nos encontramos miremos vemos otra vez el verrendo y la osa vamos a mirar hacia el otro lado a ver mira, ahí tenemos un 5 media un 5 media ahí tenemos un 5 media que estaba al lado del de los otros dos del nivel 3 y del nivel 2 vamos a marcarlo bien madre mía está en una distancia muy larga pero bueno mira, ahí lo tenemos otra vez yo creo que sí vea, voy a hacer lances de distancia vamos, calibramos a 300 vamos a recargar que eso tenemos dos dos balas así que vamos a apuntar y disparamos le hemos impactado en el pecho sale corriendo nuestro animal a ver si puedo hacer un segundo lance ahí tenemos el nivel 2 venga, voy a disparar a ver nada, le he dado le he dado muy mal a ese le da muy mal y a este a ver nada, ahí falló, ahí falló ya me cabeceaba mucho el arma yo creo que al primero le rozó un poquito las costillas pero, mira, os voy a poner el mapa si se ha caído ha caído en el nivel 5 ha caído en el nivel 5 y vamos a ir a por él venga, parrete 20 ahora vamos corriendo no nos preocupa el ruido puesto que vamos a recoger a este animal a ver qué puntuación nos arroja la verdad es que se está dando muy bien la jornada primero con el tiro de arco luego el otro elk de las montañas que ha venido hacia nosotros con el señuelo con el llamador y ahora esto desde luego es un una tarde que estoy haciendo aquí y que me gusta la verdad que me gusta estos lances son son los que animan a seguir jugando escuchamos a la osa que teníamos ahí al lado de mala advertencia vamos a coger el 30-06 por si tenemos que defendernos puesto que vamos corriendo y haciendo mucho ruido vamos a ver aquí es donde estaba la osa y el mira, ahí vemos corriendo a la osa mira, no tenemos tiro no tenemos tiro no tenemos tiro veo lo que sí vemos es la parte que viene por detrás aquí es donde estaba la osa y el y el berrendo así que vamos a a coger el gps para guiarnos y cuando estemos más cerquita le diremos a a PRT que lo busque y luego veremos a ver qué ha pasado con el otro con el nivel 3 que disparamos que había un nivel 2 y un nivel 3 mira, un pavo tenemos una llamada advertencia de pavo ahí vamos a coger las copetas por si acaso pudiéramos hacer el lance pero no creo que con el ruido este que estamos haciendo que el pavo está a nuestra disposición vamos a ir andando por el pavo pero no, no, no lo veo si vemos el sangrado del del berrendo y ya vemos allí el el contorno hacia él venga, parrete búscamelo que está allá al lado ya sale parrete como con una bala hacia abajo vemos aquí otro sangrado y ya sí, ya vemos el contorno vamos a mirar a ver si hubiera algún animal y pues mira ahí tenemos una otra osita pero está muy largo así que vamos a a recoger a nuestro a nuestro nivel 5 a ver que es a ver que es que es mira, ahí tenemos ahí tenemos a los otros dos que la habíamos disparado antes vamos a cambiar de arma pero nos han visto, nos han visto y salen huyendo, salen huyendo y no, no voy a hacerlo antes voy a recoger a al nivel 5 al nivel 5 un diamante 496 con 80 un diamante muy bueno un diamante medio alto una cuerna muy amplia vamos a a disecar y a ver si vemos el venga, parrete rastréame el otro que habíamos rozado a ver que que encontramos vamos a mirar no vemos nada por aquí venga, parrete ¿encuentras algo? parrete está está buscando vamos a retroceder a ver si viéramos la sangre lo que pasa yo creo que he dado en carne el otro tiro y no sé si sangrará mucho sangrará poco nos llama parrete que ha encontrado un rastro nos vamos hacia él vamos andando ahí tenemos a parrete con el contorno resaltado vamos a mirar mira, ahí tenemos un búfalo un búfalo nivel 3 pues yo creo que vamos a hacer el lance a este búfalo y luego buscaremos el otro a ver si está moviendo cogemos a 300 a 150 metros y disparamos disparamos vemos aquí el sangrado es un sangrado muy bajo o sea que este animal nos va a costar encontrarlo pero bueno vamos a recogerlo porque no hay que dejar animales muertos en el campo perrete perrete ha perdido el rastro vuelve otra vez para atrás y vemos el sangrado muy bajo o sea que eso es un roce de nada como tenemos aquí cerquita el búfalo vamos a a recoger al al búfalo o visonte americano yo le digo búfalo por aquello de pequeño que siempre hablábamos de de búfalo vil puesto que el visonte americano también se le llama búfalo americano pero bueno vamos a ver qué animal es la puntuación que nos da un oro 157,40 un impacto en todo el pulmón y vamos a ver si perrete encuentra el rastro o si no pues no sé qué hacer si buscarlo seguir cazando a ver os voy a poner el mapa mientras tanto mira habéis visto donde ha sido abatido primero el el bisonte luego el elk luego el diamante y luego el último bisonte y la marcha que vemos es del elk que se habrá desangrado y luego iremos a por él si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima